Vale, quizás mañana muera y a nadie le importe una mierda Volvería en un telediario devorando tu conciencia Por cómo me trataste, lo que ofrecí, rechazaste Te pasaste en la apariencia señalando el dedo alzaste Mis padres me recordarán con una misa El asfalto lo hará con una silueta hecha de tiza Cuando me haga la autopsia lo harán de prisa No querrán ver mi corazón después de que ella lo hiciera trizas ¿Queréis oír baladas bonitas? Esa mierda la dejé atrás, hay que probar cosas distintas No busco perdón, no busco redención Estoy constituido por 65 kilogramos de valor Insultarme crea su error aparte Mi puño cepillaría tu cara como colgate Asesino en serie a lo Ted Bundy La vida en blanco y negro como Sin City Mi diagnóstico un tanto excéntrico Tétrico frío desde crío Un puto retorcido tío Hannah Montana acabará como Britney Spears Niños camboyanos pisarán minas y ¡Pum! Chocapic Golpéame y méteme en un crematorio Si no yo meteré oxígeno por tu sistema circulatorio Más diabólico que el rostro de Darth Maul Más ádico que Pudlenzau Se acaba de escapar la bestia del zoológico Me definen insensible cual terrorista biológico Disparo artillería pesada de mortero Nena para mi eres otra puta con tetas apretadas hasta el cuello Llevo al filo, vivo, divo con estilo Mido al ser humano por su egoísmo Soy mi peor enemigo La gota que colma un villano en gota Más sombra Acabais de abrir la casa de Pandora Tú y tú me sobraes como Microsoft a Sony Que Dios me perdone lo que escribo con el boli Destruyo tu autoestima con palabras de dolor Soldado de alto rango a fin a Sephiroth Eres gangsta, eres del ghetto, eres street Yo solo soy rapero como Killer B Si pudieras meterte en mi coco Comprenderías que soy un asco de persona, me odiarías Esto es Ríos de Veneno para el 2012 No muestro cariño porque nadie me dio roce Si me jodes no esperes clemencia Si te dañan, dañan, no es rencor, es supervivencia Soy el espantapájaros que huyenta la suerte Soy el cuervo negro que presagia muerte Icarus es el comediante en un escenario Daniel quien se esconde tras las lágrimas del payaso Un cargador de Makarov para quien no respeta Gancho izquierdo y dientes volaron igual que un cometa Puntos de sutura cual pelota de béisbol Disparo con la precisión de un francotirador Servio, puro nervio Mandíbula apretada y mirada seria El frío de pasar un invierno en Siberia Tragedia no es que tu novio te dejara Tragedia fue verte rirnan con la gente naranja Tus críticas e insultos son un puto pasatiempo Tu novio es un normal, triste pero cierto Los huevos son para el que sabe usarlos Amenazas compartir caras, ven a demostrarlo Agota mi paciencia y saldré de caza Abre bien la boca, te vas a comer toda la calzada Disparo un calibre 12 en ti, retrocede Yo soy Icarus, tú quien coño eres 2012 ha suspendido un poco de causa que dejara pero No, no vas a comer toda la calzada Desde력ame la boca, te vas gustar Era una cara, te vas gustar Todos系 maravillan por 12 en Asia performance de Sun Ou tienes más caja que una春 med Assad No, no lo sé Es decir, yo estoy creyendo un poco de Esto va a ser Chuse que стало Ciencia, multicultural Yث pronouns 61 cowboy, hay algunas cosas que sintai these placement Generosas Gracias por ver el video.